La madrugada de este miércoles llegó al Hospital Guayaquil en una ambulancia del Ministerio de Salud Pública, Daniel Salcedo, quien resultó herido en un accidente de avioneta en la frontera entre Ecuador y Perú, y quien además es investigado por presuntos casos de corrupción en hospitales públicos. Salcedo fue trasladado desde Tumbes en una ambulancia peruana hasta el Centro Binacional de Atención Fronteriza en Guaquillas, provincia de Loro, cerca de las 23 horas de este martes, donde lo esperaron autoridades ecuatorianas, intercambiaron de vehículos para luego ser llevado hasta Guayaquil. Se han realizado algunas actividades de carácter legal para poder repatriar a los ciudadanos ecuatorianos hacia nuestro país, y acá en nuestro país, pues lógicamente la Policía Nacional dará a conocer también una boleta de detención por investigaciones que está vigente en contra del ciudadano Daniel Salcedo. El coronel del Frente Policial de Tumbes explicó que el traslado se realizó bajo normas de seguridad, porque se trata de una persona que acabó de sufrir un accidente. Las condiciones que se les ha brindado son las condiciones que se requieren como mínimo para su traslado. Mientras que Jocelyn Mieles, novia de Salcedo, también fue deportada por las autoridades peruanas. Ella presenta una fractura en una clavícula y sería operada en las próximas horas en una casa de salud de la ciudad. Mieles llegó a un patrullero de la Policía Nacional hasta la Fiscalía del Cuartel Modelo, donde quedó retenida para investigaciones y deberá rendir su versión. El retorno se cumplió en coordinación de Fuerzas Armadas, Policía y Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú y Ecuador. El comandante general Patricio Carrillo agradeció en su cuenta de Twitter la colaboración de las autoridades peruanas para la expulsión de Salcedo. Isaac Jacome, 24 Horas.